Voy a comenzar por crear la estructura HTML Para los cambios voy a hacer un estilo diferente al blanco para que se distinga Voy a crear la constante que va a ser el tamaño del pixel Voy a referenciar el canvas Este id es el que viene de acá Luego el contexto a partir del elemento canvas Voy a comenzar por crear las funciones La primera va a ser drawPixel Un pixel va a ser lo que sería un rectángulo de la escala normal del canvas Donde el primer parámetro va a ser igual a x multiplicado por el tamaño del pixel Para que esa sea la posición en la que se va a dibujar el rectángulo Y en y va a ser pixelSize Luego el tamaño del rectángulo va a ser nada mas pixelSize Después de esto sigue definir los tres eventos que por lo general se definen cuando se van a detectar el mouse Vamos a comenzar por el mouse down Mouse down Eso significa evento En el momento de cuando el click se presione y se deja sostenido Le vamos a asignar el otro evento El mouse mode para que lo ejecute Cuando nos movamos sobre el canvas Motion Motion va a ser una función que vamos a definir mas adelante Y al momento de que le aplasten También va a ejecutarlo No solo lo va a asignar sino que lo va a ejecutar El siguiente es OnMouseUp Que haría exactamente lo contrario A lo que hacía OnMouseOn Pero sería OnMouseUp No digo OnMouseMove Se igual anulo para desasignar el que ya estaba asignado Ahora lo único que falta es definir la función que pusimos aquí Esta función la vamos a crear aquí También con el va a recibir el evento Y esto va a llamar al drawPixel que esta aquí La primera función que creamos Entonces El primer parámetro debe ser X Pero en la escala del pixelado Entonces Lo primero que debemos hacer es convertir El valor del puntero a la escala del pixelado Para eso vamos a obtener primero La posición absoluta A la posición de X le restamos La posición dentro de todo el documento Para que no agarre las orillas Las orillas externas del canvas Y esto lo vamos a dividir Entre pixel size para convertirlo en la escala Así Pero Aquí falta un paso nada más Que sería mat.flor Para redondearlo hacia abajo Con eso nos redondeamos hacia abajo Y vamos a copiar esta línea Y vamos a hacer lo mismo Pero va a ser con Y Y en lugar de Offset Left Va a ser el Top Y ya está Ahora si nos vamos acá a la derecha Actualizamos Vamos a ver que Las líneas que estamos dibujando No Digo Son pixeladas En realidad no es una línea Porque si yo le doy rápido Se brincan los Pero ese sería Un tema Otro tema aparte Pero con este ya se pueden crear Estos pixelados Y listo Es todo Bueno encontré un error aquí En el momento de hacer Un mouse on No hace nada Tengo que arrastrarlo para que dibuje Para que dibuje Bien Cuando le hagan mouse on Tengo que enviarle el evento Aquí En mouse on Tengo que pasarle Este evento Hacia acá Ya cuando eso debe funcionar Así ya no necesito Arrastrar el puntero Para crear Para dibujar Aunque también lo puedo hacer Y listo Y listo Un saludo Y listo Eso para que lo esté echole Es por Creo que el